No estábamos preparados para esta cantidad de torres. Aumentaron 80.000 habitantes la comuna, fue un crecimiento planificado. Nunca se crearon áreas verdes, los centros de salud se han colapsado. Son moles enormes, construcciones que para muchos se levantaron indiscriminadamente en Estación Central. Este es un despelote, pero de marca mayor. Acá llegaba la Torre de Babel y se construía la Torre de Babel. Los estigmatizaron, pero siguen ahí y otros varios siguen levantándose. Un edificio en altura no tiene por qué ser malo per se. Es malo en la medida que no se apega a la norma. Y eso fue lo que dicen habría pasado aquí. Aquí hay un funcionario público que otorgó permisos ilegales. Hay una responsabilidad política de cómo se tomó esta opción, cómo se permitió que esto pasara. Una querella busca justamente esa responsabilidad. ¿Por qué se autorizó este tipo de construcción? Si realmente se aplicara la ley, lo que corresponde es la demolición. Estamos en la Plaza Montero. Es una población muy antigua. Se crea con los recursos de los trabajadores de la ferrodería Montero en los años 50. Fueron más de 60 años de una vida tranquila, dice Víctor. Hoy recorre su plaza, su tesoro y el de sus vecinos. Uno que de un momento a otro empezó a ser rodeado por gigantes. De primera era sostenible un edificio, estaba bien, pero tener 90, como que no cae la mente. La Comuna Estación Central se asinó a muchas personas. No estábamos preparados para esta cantidad de torres. ¿Por qué ocurrió este fenómeno? Para muchos, la explicación está en la génesis de estos enormes proyectos habitacionales. Un edificio en altura no tiene por qué ser malo per se. Es malo cuando no hay un diálogo entre la cantidad de personas y el ancho de las calles, por ejemplo. Es malo en la medida que no se apega a la norma. Les llamaron guetos verticales por su evidente densidad habitacional y por reñir contra algunos de los cánones más básicos del urbanismo. Pero no solo eso. Al parecer, desde su concepción, estas enormes torres de Estación Central habrían sido planificadas en la irregularidad. Soy Alejandro Verdugo y soy el presidente de la agrupación de Defensa Barrio Estación Central. Alejandro vive en otro sector de Estación Central. Desde un primer momento, a través de esa agrupación, alzó la voz contra la construcción de estos mega edificios que hoy lo rodean. Cuenta que, a poco andar, se dio cuenta que, al parecer, algo no andaba bien. Estas construcciones realmente eran ilegales. Productos que no cumplían con la normativa vigente de la Ley de Urbanismo de Construcción y su ordenanza. Esta es la Orden 549 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En ella, hace 14 años, el jefe de División de Desarrollo Urbano respondía a una consulta del entonces director de obras municipales de Estación Central respecto al permiso de construcción de una torre de características de edificación continua, como se le llaman a este tipo de construcciones. Ante la consulta, el Minbu era claro. No es posible que una edificación continua, sin normas que la delimiten, varíe libremente la altura de su volumen. Tampoco procede que el director de obras municipales señale una altura a la edificación continua, ya que sería arbitrario, ni autorice este tipo de agrupamiento de edificación continua. Estación Central no tenía plano regulador, por eso la consulta. La duda quedaba entonces resuelta. El problema fue que el director de obras municipales cambió y a partir de ahí comenzaron insólitamente a aprobarse esos permisos. Todas estas construcciones que se hicieron a partir del 2012 tienen como vicio precisamente no haber cumplido con las instrucciones de la Dirección de Desarrollo Urbano. ¿Cómo puede haberse desacople entre el gobierno central que te está diciendo que tú no estás cumpliendo la ley y el gobierno local que la incumple? Eso no podría ocurrir. El problema es que ocurrió con decenas de permisos. ¿Por qué se otorgaron permisos en estas condiciones? A sabiendo que no se podían hacer. La pregunta tiene toda lógica y esta querella, admitida por el Juzgado de Garantía de Santiago hace unos días, busca responderla. Aquí hay un funcionario público que se llama director de obras que otorgó permisos ilegales. Patricio Germán preside la Fundación Defendamos en la Ciudad. Cuenta que los permisos de estas torres comenzaron a otorgarse en 2012 cuando asume la Dirección de Obras de Estación Central el arquitecto Armin Siguer. El arquitecto Siguer fue el primero que otorgó estos permisos en conocimiento que no estaba habilitado para cursarlos. Pero los permisos se otorgaron igual. Las enormes torres comenzaron entonces a proliferar sin mayor problema. Eso, pese a que parecía evidente la irregularidad. Si hay documentos oficiales del Ministerio de las Viviendas que decían que no podía, hay una infinidad de dictámenes de la Contraloría General de la República señalando que no podía. O sea, aquí hay una seguidilla de situaciones absolutamente ilegales. Esto es un despelote, pero de marca mayor. La querella presentada por este urbanista junto a Alejandro Verdugo y otras cuatro personas denuncia el supuesto delito de prevaricación administrativa. La prevaricación administrativa se configura cuando un funcionario público a sabiendas que no puede firmar un documento público, lo hace. El documento apunta a Armin Siguer, quien ejerció como director de obras municipales hasta 2018, y a María Isabel Gaete, su sucesora desde esa fecha. Ambos aún son funcionarios municipales. Nosotros abrimos el sumario que se había cerrado dos días, tres días antes de que yo asumiera. Los dos directores de obras hoy día se encuentran suspendidos de parte del municipio. A la espera de poder revisar también esta documentación que falta para nosotros poder tomar definición al respecto. Tomamos contacto con los dos querellados, pero no tuvimos una respuesta oficial de su parte. La investigación la lleva adelante ahora la Fiscalía de Alta Complejidad. Pero la polémica no termina ahí. Aquí hay una responsabilidad política de la administración anterior, de cómo se tomó esta opción, cómo se permitió que esto pasara. Acá se construyeron edificios de manera ilegal. Los dardos apuntan al exalcalde de Estación Central y hoy ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ya que los permisos se otorgaron bajo su administración. Rodrigo Delgado, en conocimiento de esto, él debió, primero que todo, haber destituido al director de obras de entonces y haber presentado la querella. No lo hizo, bueno, haya él, él tendrá que responder. Intentamos buscar justamente esa respuesta, pero el actual ministro del Interior evitó referirse a este caso. Esto es un sector que corresponde al sector norte, muy cercano al casco histórico de nuestra comuna, que es parte de lo que no estaba regulado en su momento. Acá en lo particular hay pérdida de señal del celular, pérdida de la señal también de televisión, y lo más grave es el problema que genera la infraestructura sanitaria. Todo eso es lo que en el futuro quieren que no vuelva a ocurrir. Para ello, hoy la comuna trabaja en un nuevo plan regulador. Con este cambio de plan regulador ya no deberían haber más edificios como estos. No debiese nunca más volver a autorizarse monstruosidades como las que se autorizaron en su momento. Según la Contraloría, en total fueron 49 los permisos de edificación que se entregaron de forma ilegal. El problema es que se siguen levantando edificios. Aún hay permisos de edificación vigentes que empresas constructoras están haciendo valer. Hoy día nosotros tenemos que revisar, revisarse que efectivamente fueron permisos que están entregados conforme a lo que correspondía a la legislación. Entonces es un proceso que nosotros ya iniciamos, estamos revisando cada uno de los permisos que fueron entregados. La pregunta es, ¿qué hacer con los edificios cuyos permisos fueron ilegales? Si realmente se aplicara la ley, uno de los articulados que tiene la ley de la misma construcción es que cuando se construye con un permiso no legal o se construye sin tener permiso, lo que corresponde es la demolición. Difícil imaginar que aquello vaya a ocurrir. Efectivamente no se va a poder resolver un problema que no fue pensado, no fue planificado de origen, pero sí ir mitigando algunos impactos. Lo otro es regular el rol de los directores y directoras de obra. No puede ser que un alcalde se diga que no tiene ninguna responsabilidad jurídica y quede solo supeditada al director de obra. El otro camino es en modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Estamos presentando una indicación a la Ley de Construcción para que cada vez que se otorgue el permiso de edificación se tenga que necesariamente hacer un estudio social también de los territorios para ver que cuenten con los servicios necesarios para que esto no afecte el día de vivir de las personas. Respecto a los permisos ejecutados desde la Cámara Chilena de la Construcción, organismo que agrupa al gremio de las constructoras, no accedieron a abordar junto a nosotros la problemática. En cuanto a la eventual prevaricación que denuncia esta querella, será tarea ahora de la Fiscalía de Alta Complejidad realizar la investigación y determinar si es que se comprueba si en su motivación existió o no la presencia de algún otro delito.